Hola que tal, como esta todo, espero este bien, en esta ocasión les vengo a compartir una parte de la vida musical del desaparecido cantante Diomedes Díaz Maestre, el cacique de la Junta Diomedes Díaz Maestre fue un cantante compositor colombiano de música vallenata conocido como el cacique de la Junta, reconocido por ser el intérprete vallenato que más vendió discos en la historia de este género musical, nació el 26 de mayo de 1957 en San Juan del Cesar La Guajira hijo de Elvira Maestre y Rafael María Díaz, espero te guste esto, vamos a hablar de la vida musical de los acordeoneros, los que hicieron parte de la vida del cantante Diomedes Díaz Ok, en la posición número 1 tenemos al señor Nafer Durán, el cual hace agrupación con Diomedes hacia los años 1970-1975, grabando su álbum Herencia Vallenata, el cual fue el primer álbum del cantante Diomedes Díaz En la posición número 2 tenemos al señor Alberto de Jesús, el Debe López, quien graba con el cantante Diomedes Díaz dos álbumes musicales en 1976 titulado Tres Canciones, la cual llevó por éxito musical Tres Canciones, en 1977 el álbum de Frente, la cual lleva como éxito musical Frente a mí. En la posición número 3 tenemos a uno de los más recordados acordeoneros del cantante Diomedes Díaz, el señor Juan Jo Royce, el cual graba con él siete álbumes musicales, el primero se llamó La Locura en 1978, el segundo se llamó Ganó el Folklore en 1988, el tercero se llamó El Cóndor Herido en 1989, el cuarto se llamó Canta Conmigo en 1990, el quinto titulado Mi Vida Musical en 1991, el sexto titulado El Regreso del Cóndor en 1992 y por último el titulado Título de Amor en 1973 y en el cuarto lugar tenemos al señor Colacho Mendoza, quien graba con el cantante ocho álbumes musicales, el primero titulado Dos Grandes en 1978, el segundo Los Profesionales en 1979, el tercero Tu Serenata en 1980, el cuarto Para mi Fanaticada en 1980, el quinto con mucho estilo en 1981, el sexto Todo es para ti en 1982, el séptimo Cantando en 1983 y para terminar El Mundo en 1984. Ok, en la siguiente posición tenemos al acordeonero El Cocha Molina, quien graba con el cantante Diomedes Díaz cuatro álbumes musicales, el primero titulado Vallenato en 1985, el segundo Brindando con el alma en 1986, el tercero Incompatible en 1987 y el último, que es el cuarto Gracias a Dios en 2002. En la posición número seis tenemos al acordeonero Iván Zuleta, quien graba con el cantante Diomedes Díaz cinco álbumes musicales, titulado Un Canto Celestial en 1995, segundo álbum Muchas Gracias en 1996, tercer álbum Mi Bibliografía en 1997, Volver a Vivir en 1998 y por último La Voz en el 2007. En la posición número siete tenemos al acordeonero Franco Arguelles, quien graba con el cantante dos álbumes musicales, el primero titulado Experiencias Vividas en 1999 y el segundo de nuevo con mi gente en 2005. En la última y octava posición tenemos al acordeonero Juanjo de las Piella, uno de los mejores acordeoneros del momento, quien graba con el cacique de la junta un álbum llamado Pidiendo Vía en el año 2013.